Siguiendo con más informaciones, vamos a hablar un poco de salud animal y los rescates, obviamente que lleva adelante en la ciudad de Funes, porque en este último tiempo se ha dado nuevamente un rescate de un zorro, una de las especies autóctonas aquí de nuestra región, y esto está enmarcado, obviamente, aparentemente sería un accidente que tuvo este animalito, y bueno, fue rescatado, primero avisa la familia o quien lo ve, avisa para que las autoridades tomen cartas en el asunto. La información dice que en el área de salud animal de la ciudad de Funes se alerta sobre un zorro herido, aparentemente atropellado, la llamada fue realizada por una persona de seguridad del barrio privado San Sebastián, inmediatamente la coordinadora del área, Aranza Puig, y la médica veterinaria de salud animal, Nadia Schulman, se hacen presentes en el lugar con los instrumentos necesarios para la manipulación de fauna silvestre, luego de una ardua tarea lograron retenerlo en una jaula de transporte para ser trasladado de urgencia a la sede del área con el fin de poder brindar primeros auxilios e intentar preservar la vida. El animal recibió la atención médica requerida para lograr estabizarlo y también mantenerlo fuera de peligro porque estaba de riesgo de su vida. En simultáneo, la coordinadora da aviso al Centro de Recuperación de Fauna, dependente del Hospital de Escuela de Facultad Veterinaria, donde fue recibido este viernes para la mejor atención. La información dice que el compromiso del área con el municipio, además de los programas de salud animal habitual, es también sobre el cuidado y conservación de la fauna local. Llevamos muchos procedimientos realizados y como resultado, animales silvestres recuperados, liberados de su hábitat, el trabajo en conjunto de la policía ecológica y los centros oficiales de fauna, donde los primeros elabones son los vecinos que avisan y solicitan la presencia del Estado. Bien, dándole derecha nuevamente a la gente de salud animal de Funes. Recordamos, seguimos todavía con serios problemas en lo que es las márgenes del río Carcarañá, donde se sigue depredando, donde todavía ahí también hay una pata que no coordina bien con el tema del Estado, en lo que hace a preservar las faunas autóctonas. Pero aquí el rescate justamente de este animalito, un zorro silvestre, por parte de Salud Animal de Funes. Gracias.